Bueno, sí, lo que pasa es que es el inicio, ¿no? Los satisfechos estaremos dentro de un par de años que hayamos eliminado a todos los violentos y los ultras, si son todos violentos, de los terrenos de juego. Bueno, pero yo creo que hay que destacar lo positivo, la reacción del resto del estadio, del carterón, y lo que está ocurriendo en el resto de los campos de España, ¿no? Que yo creo que es lo positivo, insisto, esto no se acaba de la noche a la mañana, es un trabajo de años, ¿no? Y eso lo hemos hecho nada más que empezar. Lo que no podemos es sacar conclusiones del primer fin de semana donde no se dejan entrar ciertos temas del calderón, donde en otros sitios ya se avisa de qué cánticos o qué gritos pueden, si son coreados, pueden ser sancionados, o sea, hay que esperar, no nos impacientemos. Y de los primeros 15 días, pues bueno, que la concienciación de todos los clubes es clarísima, que estamos todos en la misma línea de trabajo, que hay una unidad de todos los clubes, y que para poder arredicar este fenómeno es la clave, ¿no? Los clubes, y que bueno, de todos los miembros también de la policía y de las aficiones, las reuniones que tuvimos la semana pasada en Canilla, se ve que soy optimista y que, insisto, es un trabajo de años, pero que vamos a conseguir el objetivo. No, ya no solo comunicarme, lo que me parece normal es que se haya tenido una reunión, se haya adquirido un compromiso por parte de los representantes de la federación para el día 15 de diciembre, para el día de hoy, y no se cumpla con los compromisos, ¿no? Pero bueno, desde hace muchos años vengo diciendo que el tema de la federación es anormal, pero, ahora que acostumbras a la normalidad, pero eso es una desgracia.